Buenos días, en primer lugar quiero agradecerles a las autoridades de SOFOFA y la Universidad del Desarrollo por esta invitación, gracias Germán, gracias Federico. Realmente es un honor personal para mí estar en este evento tan importante, uno de los más importantes del otro lado de la cordillera, y es una prioridad de la presidencia de Macri, restablecer los lazos económicos, políticos y diplomáticos con esta Nación hermana. Ustedes vieron que en ninguna de las presentaciones anteriores, en ninguno de los cuadros aparecía Argentina en la historia. Y yo... Lo resumo de esta manera, estamos de vuelta. No estamos, no estábamos y volvemos a estar, queremos estar, y mientras escuchaba a mis colegas y veía la bandera argentina al lado de la bandera chilena, decía, bueno, este es el inicio de una nueva etapa, es el inicio de una nueva etapa, olvidemos, agradecemos la paciencia que han tenido en los últimos años, olvidemos algunas cuestiones y volvamos a poner el norte hacia adelante. Nos acompañan o me acompañan también autoridades del sector privado de Argentina, Jaime Campos de la Asociación Empresaria Argentina de Mugavi de la Bolsa de Comercio, espero no olvidarme de ningún otro, pero francamente para nosotros era muy importante estar acá, fue muy importante recibir la invitación, Germán, y es muy importante para nosotros tener la oportunidad de explicarles a los hermanos chilenos, a las autoridades, dirigentes, qué es lo que estamos tratando de hacer en Argentina. Yo tengo una sola diferencia con mi amigo Rodrigo Valdés en su exposición que fue brillante. Una lástima que se fue, pero le digo y le van a decir seguramente a través de los medios, Rodrigo no estás bailando con la más fea. Bueno, voy a tratar de resumir, esta presentación tiene tres módulos, el diagnóstico, la transición y los objetivos de la primera presidencia. De estos cuatro años de programa económico, político y social que se ha planteado el Presidente Macri. Y entiendo que después tenemos tiempo para interactuar con preguntas, así que quizás alguna de estas etapas las voy a ir pasando más rápido. Pero creo que es importante por lo menos detenernos un segundo en describir qué tan fea era la fea que nos tocó bailar. ¿Por qué estamos en un momento de transición? Me pareció muy interesante toda la discusión acerca del equilibrio que está buscando la política monetaria y la política fiscal en Chile. Y por supuesto también déjeme hacer una reflexión, el nivel de madurez cívica que veo en estos ambientes en Chile y que me quisiera o por lo menos aspiramos a lograr eso también en Argentina. Poder tener un ámbito en el que nos decimos las cosas de frente con muchísima altura sin que esto implique ningún ataque personal, sino la vocación de que en el colectivo estemos todos un poco mejor. Y esto lo he visto en las exposiciones anteriores y creo que es algo de lo que estamos tratando de cambiar en Argentina. Quizás ustedes hayan seguido el debate parlamentario de una ley muy importante que estamos en estos momentos tratando de aprobar, que es la ley para ponernos al día con el mundo, con los acreedores internacionales. Y la marca de agua del nuevo gobierno es discutamos las cosas sin que en eso se nos vaya la vida. Lo que está en juego no es nuestro prestigio personal, sino la calidad de vida de 40 millones de argentinos. No hay margen para tener egoísmos y vedetismos en el discurso. Y creo que eso es algo que hacen ustedes también y aspiramos nosotros a hacerlo de esa manera. La transición y el punto de llegada. Hablemos un poquito del punto de partida. Yo creo que esto ustedes lo conocen bien, pero en los últimos 90, 90 y pico días, los pocos días que llevamos de gobierno cada tanto, nosotros mismos tenemos que hacer el recorrido de dónde estábamos cuando asumimos. Porque es tal la vorágine y tal la velocidad que le hemos impreso a la gestión en este tiempo, que a veces hay que tomar la perspectiva de decir, bueno, estamos yendo bien, no estamos yendo tan bien, recordemos dónde estábamos en el punto de partida. Un cuadro económico de esta inflación crónica, yo lo veía a Rodrigo, presidente del Banco Central, preocuparse por la inflación del 5% anual. Bueno, nosotros estamos tratando de que sea menor al 4% mensual. Distorsiones externas de todo tipo, distorsiones internas y falta de inversión. Yo creo que lo que define el momento económico de los últimos 4 años en Argentina fue básicamente la falta de inversión en prácticamente todos los campos, no solamente en el sector privado, sino en el sector público. El deterioro de la capacidad de infraestructura y el impacto social que tiene eso. Por supuesto, cómo el país se ha ido desconectando, ha ido perdiendo competitividad, las economías regionales fueron perdiendo su espacio. El aislamiento financiero que ustedes conocen muy bien, una política fiscal que para usar un enfemismo decimos que fue errática. Y el round final que es bastante habitual en países como los nuestros, el hilo se corta al final por las reservas internacionales que fueron cayendo de manera sistemática a lo largo del tiempo en los últimos años y que nos dejó a nosotros en la dificilísima situación de remover todos los controles de capitales con una situación muy exigua de reservas internacionales. Esta cosa de levantar el cepo, ustedes saben que fue una discusión de campaña, no es materia de orgullo que en una campaña presidencial nos pasemos tanto tiempo hablando de si levantamos o no levantamos el cepo o si lo levantamos en 100 días, en 100 horas o en 100 años. Pero bueno, estos son los debates que nosotros queremos dejar atrás, o sea, queremos resolver los instrumentos para empezar a discutir acerca de la sustancia y por eso creíamos que algunas cosas las teníamos que hacer realmente muy rápido. También voy a pasar a algunos de estos cuadros. Simplemente mirar dónde estábamos desde el punto de vista de la competitividad, desde el punto de vista del tipo de cambio, el saldo comercial es la línea roja, hago una nota al pie de página, quizás una fe de ratas, una de las cosas que descubrimos cuando asumimos en el gobierno que hasta las estadísticas de comercio internacional estaban adulteradas. Todas las otras sabíamos que estaban adulteradas, pero resultó ser que al final no era cierto que en los últimos dos años había habido superávit comercial. Francamente no es tan difícil contar la cantidad de barcos que van y vienen y pasan por la aduana, pero hasta esa no la podían hacer bien. Y fíjense que ya en el 2015 volvimos a un déficit comercial que no habíamos tenido sino hasta el 99-2000. Cualquier comparación que se hace en Argentina con el 99-2000 es para lío, para no usar otra palabra que usamos mucho los argentinos. Pero esto les da una buena imagen de lo que ha sido el recorrido, la inmensa posibilidad que tuvimos a la salida de la convertibilidad con la mejora de los términos de intercambio, con la mejora de nuestra propia competitividad y cómo hemos vuelto al punto de partida. Básicamente hemos gastado todos estos años en discusiones que nos llevaron casi al mismo lugar del que habíamos arrancado. Pero esto, bueno, para nosotros es parte de la herencia. El tipo de cambio es la línea azul, como ustedes pueden ver, antes de que nosotros lleváramos adelante algunas decisiones. El otro precio muy atrasado, lo pueden ver en el primer cuadro ahí, estamos haciendo la apertura del índice de precios, combustibles, bienes excluyendo combustibles, servicios no regulados. Los servicios regulados crecieron la quinta parte de lo que creció el resto del IPC. Básicamente esta fue una estrategia del gobierno, yo ni siquiera diría anterior, ni siquiera una estrategia de subsidiar, simplemente una estrategia de desentenderse del problema. Porque cuando uno subsidia a toda la población, no es un subsidio. El gobierno decidió que no era políticamente viable en el 2003 corregir los precios de las tarifas públicas y bueno, se enamoró de esa regla y lo fue cubriendo con subsidios que al principio eran pequeños y que al final representaron el año pasado, por ejemplo, 4 puntos del PIB de subsidios en energía y transporte, fundamentalmente, muy concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires. Así que no solamente era un subsidio regresivo porque el 50% de ese subsidio terminaba en el bolsillo de los más ricos, no en el bolsillo de los más pobres. Y muy concentrado geográficamente, quizás una de las peores políticas de la historia y estamos hablando de un palmarés importante tratándose de nuestra historia. Y esto también hay que ir resolviéndolo. Y acá empieza la discusión de qué tan rápido podemos resolver algunas cosas y qué tan rápido no podemos resolver algunas otras cosas y tenemos que hacerlo más gradualmente. Digo esto porque cuando ustedes miren los números del primer trimestre de este año y la mayor preocupación que tenemos nosotros en estos momentos es el salto que ha habido en el índice de precios, no lo llamamos un aumento de la inflación, lo llamamos un salto discreto de una sola vez en el índice de precios producto de algunos precios relativos que se corrigieron, fundamentalmente el tipo de cambio y las tarifas. Pero este era el cuadro de situación, cualquiera que asumiera en estos momentos no podía ignorar ese cuadro de situación y por supuesto es bastante hipócrita el que del otro lado critica y dice subieron los precios de la luz. Bueno, más vale porque nos estábamos quedando sin luz. El aislamiento financiero, esta es una tabla que no viene al caso explicarla en detalle, pero básicamente nosotros nos tomamos el trabajo cuando hablamos qué significa el default más allá de kilómetros y kilómetros de tinta en distintos medios nacionales e internacionales acerca del juicio del siglo. Cuando uno mira concretamente lo que está en discusión en la corte de Nueva York representa solamente dos puntos del PBI de Argentina, dos puntos del PIB. Entonces la dimensión secular de este juicio no tiene que ver con la magnitud del diferendo, sino si se quiere con la longitud, un soberano que estuvo 15 años sin resolver el problema, en desacato y demás, y con las consecuencias directas y no directas que no están cuantificadas en el monto, en discusión, en sede judicial. Por ejemplo, nosotros hicimos acá un cálculo muy sencillo, las primeras tres columnas ustedes pueden ver, desde el primer fallo del juez Griesa, en febrero del 2011, evaluamos qué pasó con el ahorro interno, una salida de 30.000 millones de dólares, evaluamos qué pasó con la inversión extranjera directa en la región y lo comparamos con lo que pasó en Argentina y decimos, bueno, si nosotros hubiéramos estado en orden, quizás hubiéramos tenido una cuota parecida a los países del resto de la región, por lo tanto nos perdimos, si veo bien ahí, 40.000 millones de dólares. Y la otra columna que a mi juicio es extraordinaria y hay que detenerse un poco, porque en la dialéctica del gobierno anterior esto era una virtud, la virtud de pagar en efectivo cada vez que había un vencimiento de deuda. Es más, el gobierno hablaba del desendeudamiento como una cuestión épica, cuando obviamente no hay ningún país del mundo que elija pagar en efectivo si puede efectivamente, valga la redundancia, refinanciar la deuda. Entonces lo que se presentaba como una virtud era el defecto de no poder acceder al mercado, eso implicó que Argentina en estos 4 o 5 años tuvo que hacer pagos de deuda en efectivo, sin renovación, del orden de los 40.000 millones de dólares, 8 puntos del PIB. Vean ustedes, la mala política de subsidios más la mala política de deuda ya nos están costando en este periodo de tiempo, 4 o 5 años, 20 puntos del PIB. ¿Por qué quiero detener un poco en estos números? Porque esto demuestra la magnitud del descalabro y por eso nosotros creemos que es mucho más fácil resolver un descalabro que acomodar una situación donde efectivamente hay que hacer un ajuste. Acá lo que hay que evitar son las malas políticas y el derroche que hemos visto en los últimos años. Si sumamos estos números alrededor de 110.000 millones de dólares y lo traducimos en el potencial que hubieran generado estos miles de millones de dólares si en vez de irse hubieran entrado y al entrar se hubieran dedicado a inversiones productivas, entonces ya la cuenta deja de ser tan graciosa y pasa a ser muy preocupante. Concretamente, y esto lo dijo el Presidente Macri en la ceremonia de apertura de las sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, estar tanto tiempo en default le costó a Argentina por lo menos 2 millones de puestos de trabajo. Yo quiero que se detengan un segundo en pensar en una fila de 2 millones de personas que miran atónitas como un gobierno arrastró los pies durante 15 años. Invocando una épica patria o buitres que no existe en ningún lugar más que en aquellas mentes, como lo vimos en la discusión en el Congreso en estos días. Por eso la decisión tan firme del Presidente Macri es que resolvamos este problema, no podemos seguir arrastrando los pies. Son 10.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares, negociemoslo, resolvámoslo. No puede esto ser un obstáculo para todo, para todo. No hay lugar donde uno vaya en el mundo donde lo primero que le preguntan es ¿y qué pasa con los holdouts? Les preguntan a ustedes, los chilenos, cuando van afuera, ¿qué pasa en Argentina con los holdouts? Es un tema que no tiene entidad más que por las consecuencias desastrosas y ruinosas que ha tenido la decisión de no encararlo. Y esto es la marca de agua de la administración de Macri, donde vemos un problema lo queremos resolver. No hacemos como el avestruz que metemos la cabeza adentro de la tierra. Lo encaramos con el costo que tenga que tener, lo resolvemos y adelante. Cuando asumimos en el gobierno nos decían, había encuestas en Wall Street que decían, los más optimistas decían, bueno, este problema quizás para diciembre del 2016 se va a poder resolver. Bueno, ya estamos resolviéndolo en 3 meses. Nos decían que el cepo había que tomarse no sé cuánto tiempo para levantarlo. Lo levantamos en menos de una semana. Y el mundo no se vino bajo, ni mucho menos. Aprendimos, estamos aprendiendo a convivir con la flotación, que nos mostraban los cuadros de los Rodrigues en la sesión anterior. ¿No se acordaron? Había un conjunto de rock que se llamaba Los Rodrigues, español, pero en realidad era de un argentino, siempre había un argentino en algún lugar haciendo lío. Andrés Calamaro, que en otra ocasión quizás pudo cantarles algún tema de un brujo. Bueno, este es el costo de la desidia, es el costo de arrastrar los pies, es el costo de esconderse detrás de un discurso que francamente no se los tengo que explicar a ustedes, que lo ven fuera de Argentina, nos hipnotizó durante un tiempo fronteras adentro, pero creo que eso lo estamos empezando a cambiar. La transición, estas son algunas de las cosas que fuimos haciendo, lo quiero explicar con algún detalle para que se entienda el punto en el que estamos. El primer disclaimer que hago es, es muy difícil transmitir lo que estamos haciendo y sostener las buenas esperanzas que tenemos sin estadísticas confiables. Ustedes entiendan y piensen por un segundo lo que sería si el INE enloqueciera de un día para el otro y en vez de publicar los números tuviera una ruleta donde sale cualquier número en función de lo que le parece al que tira... Bueno, en Argentina era peor, porque no había una ruleta, no era aleatorio, estaba específicamente identificado para que pareciera que estaban las cosas bien. Entonces, esto también es parte de la herencia, nosotros creemos que estamos avanzando en algunos campos pero todavía no lo podemos ratificar porque las estadísticas son una de las cuestiones que tenemos que resolver. Nos metimos en el INDEC, lo llamamos nosotros, lo que para ustedes es CINE, para nosotros es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y con lo que nos encontramos ahí es realmente ciencia ficción. No había protocolo de funcionamiento, no funcionaban los sistemas, no había un manual de procedimiento, las órdenes de mando estaban totalmente cambiadas, como estaban cambiadas las estadísticas. O sea, piensen ustedes lo que es atender a un paciente sabiendo fehacientemente que todos los indicadores que me dan los registros de diagnóstico son truchos, como decimos nosotros. Y bueno, un poco eso es lo que estamos haciendo nosotros. Desmantelamos los controles cambiarios, los litigios de deuda, la expansión monetaria sobre la cual voy a hablar un poquito para que después sostengamos que el Banco Central es independiente, como debe ser. Las cuentas fiscales, las estadísticas públicas y toda la política comercial que están cara a los afectos de la Nación chilena que nosotros fuimos desmantelando. Ayer en alguna comida me decían que algunas cosas todavía falta desmantelar, lo vamos a hacer. Y también vamos a tratar, una de las cosas que me traigo de vuelta esta noche a Buenos Aires es ponerle el foco en el tratado de doble tributación, porque no hay ninguna razón para que eso no lo tengamos resuelto, si ya lo tenemos resuelto con otros países, ¿cómo no lo vamos a tener con la Nación hermana de Chile? Y entonces, para que se entienda un poco, si Rodrigo hubiera mostrado en su cuadro de tipos de cambio nominal la evolución del peso argentino, hubiera tenido este problema. ¿Qué tipo de cambio usar? Porque la línea roja es el tipo de cambio oficial y los otros dos son tipos de cambio alternativos paralelos de mercado. Lo que muestra este cuadro es que hubo una convergencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo sin que se disparara el paralelo. Esto, desde el punto de vista académico, es una salida exitosa, es una devaluación exitosa, porque corrigió lo que tenía que corregir sin que el precio libre reflejara una expectativa adicional de corrección. Pero, perdón, pero esto también es una foto del absurdo. Fíjense usted, todos los años, y podríamos ir para atrás, que estuvimos con este esquema, penalizando a la exportación. No solamente vía tipo de cambio, sino también vía impuestos a las exportaciones que fuimos efectivamente normalizando. Entonces, este cuadro que me dice, bueno, si miro la línea roja, una depreciación importante del peso. Si miro la línea verde, una apreciación importante a partir del momento en que se empezó a instalar en el mercado la expectativa de que podía ganar el presidente Macri y que iba a unificar esto. Entonces, hubiera sido difícil incorporarlo en ese cuadro, Rodrigo. Si hubieras incorporado el tipo de cambio oficial, ese recorrido desde 2013 en adelante es bastante parecido a lo que le pasó al peso colombiano y al real brasilero. Es más o menos el mismo ritmo de depreciación. O sea, estamos en el nivel de algunos otros países de la región, en el oficial, pero con una corrección muy importante donde el premio de la incertidumbre empieza a desaparecer en la medida que hacemos las cosas que hay que hacer. Por supuesto, es una ventaja muy grande para el sector exportador que todavía no lo vemos en los números, aunque sí incipientemente, el número de enero de cantidades exportadas mostró una mejora interanual por primera vez en dos años y medio. Y estoy hablando de enero, o sea que ha habido una reacción inmediata. Pero por supuesto que muchos de los sectores que se han beneficiado con esta corrección del tipo de cambio son sectores que tienen su tiempo de maduración en la producción. Y por eso lo que vamos a enfrentar es una primera mitad del año con la dificultad de heredar una recesión del gobierno anterior que seguramente no vamos a corregir en la primera mitad del año, pero sí ya pensamos nosotros que en la segunda mitad del año vamos a estar creciendo y si Dios quiere, firmemente. Dos minutos del tema que nos ha tenido ocupados en Hacienda en el último mes y medio o dos, dos cuadros se los muestro rápidamente. En el primer cuadro lo que vemos es el litigio en porcentaje del PIB, 2% como decíamos antes, 11.600 millones es el número oficial que está en los registros del Ministerio de Economía, cuando se llamaba Economía, ahora se llama Hacienda y Finanzas, de la deuda que no entró a los canjes. El monto original eran esos 6.000 millones de dólares en el cuadro de la derecha, que con intereses punitorios y demás se transformó, y más los reclamos judiciales, el número de al lado, 18.800 millones. Nosotros hemos llegado hasta ahora a un acuerdo con algo más de la mitad de esos 6.000 millones, ayer ingresaron otros 6 fondos más y todos los días van ingresando más fondos a nuestra propuesta, con un pago comprometido por, incorporando los fondos de ayer, 7.700 millones de dólares, una quita en capital del orden del 26% y algo más del 30% en los intereses. Me detengo un segundo en esto, porque no hay muchos antecedentes de un deudor que pierde un fallo en primera, segunda y tercera instancia y se anima a exigir una mejora en las condiciones de pago. ¿Por qué digo esto? No es comparable con una reestructuración voluntaria de la deuda. No es un bonista distraído que quedó del otro lado y entonces dice, bueno, a ver cómo me podés pagar. Es un bonista, tengo que elegir bien la palabra, profesional que se dedica a esto y que durante 10 años dedicó buena parte de sus recursos a litigar en una jurisdicción como la de Nueva York y que consiguió un fallo favorable. Nosotros arrancamos esta discusión en términos futbolísticos 5 a 0, en términos financieros 100% o nada. Y por eso creemos que ha sido tan importante el trabajo previo que hicimos para, por lo menos, conseguir otro ángulo de atención del juzgado y sobre todo de toda la comunidad internacional que empezó a ver que había problemas serios en el fallo, sobre todo en la acumulación de los intereses. Y nuestra decisión, lo dijo el Presidente Macri durante la campaña, lo dijimos nosotros cuando nos sentamos por primera vez ante el juzgado. Nosotros venimos a pagar el capital, el mediador hacía así, se le abrían los ojos y decía, no, no puede ser. ¿Usted es argentino? Me decía. Sí, sí, nosotros vamos a respetar el capital porque fue la deuda que nosotros queremos honrar y porque perdimos en esta sede judicial. Ahora, discutamos los intereses, estos intereses son absolutamente absurdos. Y no es bueno para este juzgado que se manifieste y que se rubrique este acuerdo con esta acumulación de intereses porque va a ser un antecedente hacia adelante para facilitarle aún más el terreno a los buitres que no solamente eligen la jurisdicción y no solamente eligen el bono sino que eligen además el momento exacto en que tienen la sentencia para que mientras tanto el taxi de los intereses se maximice. La complejidad de esta negociación, ya me he cansado un poco de explicarla en Argentina, no los quiero cansar a ustedes. Pero realmente es un hito muy importante que hayamos podido cerrar y creo que la manera de cerrarlo fue poniéndonos muy firmes en la mesa de discusión. No como hizo el gobierno anterior negando el problema, golpeando la mesa, son unos buitres, sino nosotros venimos acá a discutir contenido. Y fíjense que la primera reacción que tuvimos fue firmemos, esto es extraordinario realmente, firmemos un acuerdo de confidencialidad. Eso era lo que nos pedían los acreedores. Y nosotros decíamos, ¿por qué un acuerdo de confidencialidad? Esto tiene que ser transparente, el mundo tiene que saber lo que es la obscenidad de los intereses. No firmamos el acuerdo de confidencialidad, no hicimos una cantidad de cosas que ellos querían que hiciéramos, avanzamos, avanzamos, dijimos que íbamos a publicar la oferta, la publicamos, nos mantuvimos en esa línea y finalmente el juzgado, como ustedes saben, nos dio la razón porque lo que dijo el juzgado es que una vez que se apruebe esto en el Congreso y una vez que hagamos los primeros pagos comprometidos hasta fin de febrero, va a levantar la cautelar. La cautelar, también un antecedente inédito para un país soberano que un juez en otra jurisdicción le impida a ese soberano hacer una administración razonable de sus pasivos. La contracara de eso era pagar en efectivo y para el gobierno anterior la épica del desendeudamiento. Pero bueno, todas estas cosas que son muy complejas, que para ustedes realmente lucen como ciencia ficción, son cosas que había que hacer con la expresión que yo uso antes de entrar a la gatera. Nosotros todavía no hemos siquiera entrado a la gatera. Me estoy refiriendo a la metáfora o a la comparación hípica. Los caballos están ahí preparados y nosotros teníamos que hacer una cantidad de cuestiones antes de poder entrar a la gatera. Hay también un esfuerzo fiscal muy importante, que tampoco se ve todavía con muchísima claridad, porque nosotros tuvimos que cambiar la metodología de cálculo de algunas cuestiones fiscales. El gobierno anterior decía que tenía un déficit de 2 puntos del PBI, fíjense ustedes, menores que el de Chile. Pero porque en la cocina metía una cantidad de recursos que como mínimo son discutibles. Por ejemplo, utilidades del Banco Central que no existieron. Un punto y medio del PBI, por ejemplo, de utilidades de un Banco Central que decía ser independiente, pero cada vez que podía se daba vuelta y le giraba billetitos al tesoro. Nosotros cambiamos la metodología para reflejar cabalmente lo que estaba pasando allí y nos tuvimos que tomar un tiempo hasta poder publicar los números y la historia con la nueva metodología. Lo hicimos hoy a las 11 de la mañana, lo estamos haciendo, no sé qué hora es. Lo estamos por hacer, perdón. Con un comunicado que va a aclarar bastante la situación. Pero la contracara de, imaginate Rodrigo, si tuvieras que hacer política monetaria con esta presión fiscal. Estos números lo que muestran es la expansión monetaria para financiamiento del tesoro en porcentaje de la base monetaria a lo largo de todos estos años. En promedio un 33%. Para decir que el Banco Central arrancaba con una expansión del 33% y solamente si tenía éxito en absorber algo de esos pesos podía aplicar alguna política antiinflacionaria. Pero el piso de inflación que le ponía la política fiscal al Banco Central era del 33%. Nosotros dijimos en el ordenamiento gradual que vamos a hacer de estas cuestiones, nos ponemos un tope del 25% para este año. ¿Es alto? Sí, es muy alto. ¿Queremos que sea más bajo? Sí, queremos que sea más bajo. Pero es mucho más bajo de lo que ya venía siendo. Y creemos que esto es consistente con la meta de inflación que voy a mostrar más adelante. En la práctica, en lo que va del 2006, prácticamente el tesoro no le ha pedido más que unos pocos pesos al Banco Central. Es más, si lo vemos desde el punto de vista anualizado y desestacionalizado, la dominancia fiscal, la presión del tesoro sobre el Banco Central ya sería hoy consistente con una tasa de inflación del orden de la mitad de la que estamos atravesando. Vale decir, hay un esfuerzo fiscal notable detrás, a pesar de que hasta ahora no se ha visto en los números. Y esto también es una decisión política muy fuerte del Presidente Macri. ¿Cuál fue la situación heredada en términos fiscales? Y esto lo quiero explicar para que se entienda bien. El déficit primario de acuerdo al gobierno era de 2 puntos del PBI. No había nada de qué preocuparse. Uno de los déficits más bajos del mundo. Pero claro, cuando empezamos a restar las cosas que no había que sumar, como los fondos jubilatorios, el Banco Central, y esta cosa tan insólita de deuda flotante. Gastos que se hicieron a cambio de nada y que cuando hubo el cambio de gobierno empezaron a llegar las facturas. Más de un punto del PBI. O sea, lo que parecía 2, en realidad es 5,6. 5,6 ya es un déficit alto. Y a eso había que agregarle algunas cuestiones adicionales de impuestos que se anticiparon en el 2015 y que se van a tener que devolver en el 2016, más las promesas de campaña de baja de impuestos, de rebaja impositiva del Presidente Macri, que cumplimos en el primer mes. Por lo tanto, el punto de partida realmente era un déficit de casi 7 puntos del PBI. Y en nuestro programa fiscal lo que estamos diciendo es vamos a bajar ese déficit a menos de 5 puntos del PBI, 4,8. ¿Es alto? Sí. ¿Queremos que sea más bajo? Sí. ¿Podría ser más bajo este año? No. Este es el camino de equilibrio entre las restricciones políticas y sociales y lo deseable desde el punto de vista, si se quiere, técnico. Una buena parte de esa corrección fiscal son los subsidios y lo que vamos a hacer es quitarle el subsidio al que nunca tendría que haberlo tenido y vamos a mantener tarifas sociales a los que lo necesitan. Y entonces la mejora contable va a ser de un punto del PBI, pero el esfuerzo económico va a ser de más de 2 puntos del PBI. En eso estamos más o menos en sincronía con Chile. Ahí los vientos están más o menos igual independientemente de la cordillera. Pero este es un objetivo que como lo discutía yo ayer en una escena que tuvimos, la mejor prueba de que este objetivo es el objetivo correcto es que recibe la crítica simétrica por derecha y por izquierda. La derecha nos dice, no, este gradualismo, ya lo hemos visto, siempre termina mal, ustedes tienen que ser más ortodoxos, más sanguinarios les falta decir, pero dicen ortodoxos. Y la izquierda habla de un ajuste salvaje que deja en la calle miles de trabajadores y que va a mandar la economía al tacho como si el gobierno anterior no lo hubiera hecho ya, con el peor ajuste posible que es la inflación y con una recesión de 3 puntos del PBI en el último trimestre del año pasado. Entonces, este es el desafío fiscal que no es menor, porque además de rebajar los subsidios, que tiene alguna connotación antipática si no lo hacemos bien, hace falta un esfuerzo adicional de casi un punto del PBI en sobre todo gastos superfluos. Y la propuesta hacia adelante es esta, nosotros nos proponemos un programa fiscal de 4 años en el que gradualmente vamos reduciendo el déficit, de 4,8 como objetivo en el 2016, 3,3 en el 2017, que es más o menos el nivel al que aspira Chile en este año, o sea, en 2 años, nos tomamos 2 años para volver a la normalidad fiscal y si Dios quiere, hacia el 2019, sobre el final de los 4 años, tener algo muy parecido a un déficit fiscal igual a 0. La contracara de esto son las metas de inflación que lucen altas para cualquier país del mundo, no solamente los desarrollados, sino también los países de la región. Realmente es bastante vergonzoso proponer una meta de entre 20 y 25 anual, pero ustedes sepan que arrancamos con los últimos números el 33% anual. Entonces, proponer los cambios que estamos proponiendo nosotros en un año complejo como va a ser este con poco crecimiento, es, entendemos, el plan monetario y fiscal más agresivo que podemos tener, y la idea de ir bajando esa banda con un objetivo de aterrizar en 5% de inflación en 4 años. Un breve chivo de mi lado, cuando hace algunos años yo fui Presidente del Banco Central y asumí en diciembre del 2002 la expectativa de inflación que había para el 2003 de todos los analistas del Fondo Monetario y de alguno más, era del 35%. Nosotros establecimos un sistema precario, pero un sistema al fin de metas de inflación, y lo primero que dijimos es que la inflación iba a ser del 20%. Cuando dijimos que iba a ser del 20%, nadie nos creyó, nos tomaron un poco para la joda, como decimos allá. Algo parecido está pasando ahora, nos dicen, no, 25% con todos los aumentos. Nosotros ratificamos esta meta, estamos convencidos de que en la segunda mitad del año va a ser muy fuerte la caída de la inflación, y que por más que en los primeros 3 meses hubo un salto en el índice de precios, eso no significa que hay una inercia inflacionaria hacia adelante, y que muy probablemente en la segunda mitad del año vamos a estar en niveles de inflación del 1% mensual, que ya es más compatible con la meta del año siguiente, del 12% anual. Pero vuelvo entonces a la experiencia anterior, como Presidente del Banco Central, dijimos 20%, a mitad camino tuvimos que decir 15%, porque venía bajando muy fuertemente, y el resultado final fue que la inflación del 2003 fue del 3,7%. No digo que podamos hacerlo de vuelta, hay muchos desajustes en precios relativos, lo que sí digo es que si hay un gobierno que tiene la convicción y que está dispuesto a poner sobre la mesa lo que hay que poner para cumplir con las metas, bueno, muy probablemente esas metas se puedan cumplir. Entonces nosotros insistimos en que esta meta del 25 tope de inflación para este año es la correcta, vemos que algunos formadores de precios no la están respetando cabalmente, creemos que esto es parte de lo que está sucediendo hoy en la economía, sobre todo lo vemos muy particularmente en las ventas de supermercados, algunos precios que se aceleraron con una expectativa de mayor depreciación del tipo de cambio y demás, y que ya a mediados de enero tuvieron que empezar a aparecer las promociones en los supermercados para hacer descuentos y para empezar a corregir algunos de esos aumentos de precios. Lógicamente que en nuestro modelo de crecimiento la inversión va a tener una preponderancia por encima de cualquier otra variable, fundamentalmente porque entendemos que durante 15 años se desinvirtió en Argentina, ya lo dije antes, no solamente en el sector privado, sino muy especialmente en el sector público, entendemos que esta es una economía que ha ido perdiendo su potencial para los economistas en el auditorio, no sé si no tengo un gráfico más adelante, creo que sí, productividad, pero básicamente desde el 2011 en adelante ha caído el PIB potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que con la misma mezcla de recursos, Argentina hubiera podido producir menos bienes de los que venía produciendo antes, esta es la mejor manera de describir la destrucción de valor de alguna de las regulaciones, alguno de los abogos impositivos, alguna de las discrecionalidades del gobierno anterior. Nosotros entendemos que desmantelando todos estos controles y estas presiones innecesarias sobre la economía, vamos a recuperar ese crecimiento potencial, y entonces Argentina sí tiene la posibilidad de crecer rápidamente en los próximos años sin que esto genere presiones inflacionarias. Esto es lo que está viendo el resto del mundo, el entusiasmo que hay sobre Argentina tiene que ver con esto que estoy diciendo yo ahora, con el cambio de modelo. Nosotros nos entusiasmamos también, pero aclaramos algo que no muestro en este cuadro, Argentina es un país que a pesar de la bonanza de recursos que ha tenido en los últimos 10 años, por términos de intercambio y por una presión impositiva inédita, todavía en Argentina hay 12 millones de argentinos que no ganan lo suficiente como para comprar una canasta digna, no digamos ni básica ni alimentaria, una canasta digna. Y esto también es uno de los principales ejes de la presidencia de Mauricio Macri, como ustedes han visto. Nosotros queremos unir al país de esta división de todo este tiempo, queremos combatir de una vez por todas al narcotráfico, ningún gobierno se ha animado a hacer eso, y queremos poner el foco en todas las políticas económicas para que vayamos en el rumbo que nos marcó el Presidente, que es esa ambición de que en Argentina no haya pobreza en el menor tiempo posible, pobreza cero, como lo decimos. Bueno, esto lo estamos haciendo en el medio de que ordenamos y que nos vamos moviendo a la normalidad, por supuesto que es un desafío inmenso, pero es un desafío en el que nos sentimos muy acompañados, no solamente por los países vecinos como ustedes y las sociedades vecinas como la de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y el resto de nuestros vecinos, sino que lo más importante nos sentimos muy acompañados por los que nos votaron y también por los que no nos votaron y que empiezan a ver que un poco de seriedad, un poco de aire fresco, un poco de racionalidad, un poco de diálogo, un poco de esfuerzo, un poco de verdad, son valores que los argentinos nunca perdieron, que simplemente durante algún tiempo les hicieron creer que no eran tan valores como efectivamente son, y nosotros creemos que en ese valor de la palabra, el diálogo, la transparencia, el prometer lo que se puede prometer y cumplir lo que se promete, está realmente la salida de Argentina. Y yo creo que cuando ustedes nos vayan evaluando a lo largo de los meses, creo que más que mirar estos números, en todo caso no estamos en las estadísticas como vimos antes, lo que es importante es ver si este gobierno que dijo que iba a hacer todo esto, efectivamente lo está haciendo. Hasta ahora llevamos menos de 100 días, algunas de las cosas más controvertidas que prometimos las hicimos incluso en tiempo récord, me parece que nos merecemos ese beneficio de la duda, y ese beneficio de la duda, y cierro con esto, es mucho más llevadero si además de tenerlo en casa tenemos el apoyo de naciones tan queridas como la nación chilena. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau! Gracias.